Y continuamos con nuestro curso de la liturgia de las horas para los fieles, en donde nos encontramos en la página 457 de nuestra liturgia. Hoy aprenderemos cómo rezar una oración de completas para los diferentes días de la semana. Tenemos aquí, como bien lo indica el nombre, la oración de completas, página 457 de nuestra liturgia de las horas para los fieles. Recuerden que hay otras ediciones, hay una edición más delgadita, un libro más pequeñito, en donde podremos encontrar también las mismas completas, pero en diferente página. Yo les estoy hablando de la liturgia de las horas para los fieles. La otra liturgia que es más reducida, un librito más pequeño, se llama liturgia de las horas del pueblo. Así es que recuerden la distinción de las dos liturgias. Nos encontramos aquí en la oración de completas y vamos a dar inicio con la oración de completas con una invocación inicial que dice, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tiempo pascual vamos a decir, aleluya. Recuerden, la letra V mayúscula es la voz principal que va a ir dirigiendo nuestra oración. La letra R significa la respuesta que va a dar todo el pueblo o la comunidad que está rezando juntamente esta oración de la liturgia de las horas. Así es que, el que dirige dice, Dios mío, ven en mi auxilio y responden de esta forma la comunidad, el pueblo. En el tiempo pascual vamos a decir, aleluya. Damos la vuelta a la página, página 458, como lo bien lo indica en la parte superior izquierda, y nos dice en letras rojitas, examen de conciencia. Es muy de alabar que después de la invocación inicial se haga el examen de conciencia, el cual, en la celebración comunitaria, puede concluirse con un acto penitencial de la siguiente forma. Es decir, nos está ofreciendo esta forma. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Esta es la forma que tenemos que continuar con la oración. Ahora, es recomendable que antes de hacer el examen de conciencia, nosotros hagamos, los que dirigimos esta oración, pues un examen un poquito más profundo. Recuerden que esta es una oración estructurada, que tiene la intención de ayudarnos a rezar. Pero, si bien es cierto, nosotros tenemos que buscar por ahí otras formas de meditar como este examen de conciencia. Les invito a que busquen en internet algunas formas de preguntarse cómo hacer un buen examen de conciencia. Recuerdo yo cuando estudié en el seminario, un sacerdote nos compartía un pequeño folletito de, pues, de cómo hacer un examen de conciencia correctamente. Y era un folletito solamente así como de dos páginas, en donde nosotros lo que hacíamos era meditar. Antes de esta fórmula, meditábamos realmente lo que habíamos hecho en el día. Y te hacía unas preguntas ese folletito. El día de hoy, ¿a qué hora te levantaste? ¿Llegaste puntual a tus actividades? ¿Fuiste a misa? ¿Comulgaste? ¿Leíste la palabra de Dios? ¿Cuántas veces durante el día rezaste el Padre Nuestro? ¿Cuándo fue el último momento que tuviste más odio hacia una persona o tuviste en algún momento coraje durante el día? La verdad es que está muy bueno ese folletito. Después de esa ocasión, yo perdí el folletito y no lo volví a encontrar. Lo he buscado en algunas librerías, pero no lo encuentro. Se llamaba de San Ignacio de Loyola. Ese folletito fue sacado de los ejercicios espirituales. Y el día que lo encuentre, se los voy a compartir en este mismo canal. Y de verdad es de vital importancia que cada uno de ustedes haga un verdadero, pues, examen de conciencia de esta manera, ¿no? O bien, lo que podemos hacer antes de hacer la fórmula del examen de conciencia, pues, es hacer un breve momento de silencio. Esto para las personas que dirigen nuestra oración. Así es que tenemos esta fórmula donde el que dirige va a comenzar diciendo, hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Dice, todos examinan en silencio su conciencia. Terminado el examen, se añade una de las siguientes fórmulas penitenciales. Y tenemos en números romanos 1, 2 y 3. Tres diferentes fórmulas. Anteriormente, cuando yo no sabía rezar, pensé que se tendrían que decir las tres. No, se tiene que elegir solamente una fórmula, ya sea la 1, la 2 o la 3. Ahí ustedes pueden elegir. Voy a dar lectura a las tres diferentes fórmulas. La primera es, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por miente, Dios nuestro Señor. Amén. Segunda fórmula. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Tercera fórmula. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Recuerden, la B es el que dirige, la R es la respuesta del pueblo. Y después, tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y dice en letras rojas, puede usarse otras invocaciones penitenciales. Cada una de estas fórmulas penitenciales termina del modo siguiente. Es decir, después de que hayamos hecho cualquiera de estas tres fórmulas, vamos a concluir con esta parte que dice el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Eso es prácticamente la parte inicial. Desde la invocación inicial, tenemos el examen de conciencia y continuamos con el himno. Dice, a continuación, se dice uno de los himnos siguientes, tiempo de adviento, navidad y ordinario. ¿Sí? Y ahí tenemos, pues, diferentes himnos. Recuerden que el himno es como un canto de entrada donde vamos a abrir nuestra oración. Así es que hay diferentes himnos. Eso, el himno siempre se reza en comunidad. Es decir, todo el pueblo. Ahí no hay como que el que dirige y la respuesta que da el pueblo. Si no, todos juntos se hacen el himno. Y ahí vamos a elegir, por ejemplo, el primer himno es tiempo ordinario. Todos estos son del tiempo ordinario. Hasta acá nos va a indicar tiempo de cuaresma. Estos son diferentes himnos. O sea, es decir, vamos a elegir solamente uno. Puede ser este, puede ser este, puede ser este o puede ser este. Ahora, ¿quién va a elegir el himno? Pues, la persona que dirige. El que está en el altar, el que dirige, nos va a decir, vamos a decir, el primer himno y va a empezar cuando la luz del sol es ya poniente y entonces toda la comunidad va a decir, gracias señores, nuestra melodía recibe como ofrenda amablemente y va a continuar sucesivamente, ¿sale? Vamos a tener otras opciones de himnos para el tiempo ordinario. Luego tenemos el tiempo de cuaresma. Igual nos ofrece ahí dos himnos para el tiempo de cuaresma. Perdón, tres himnos. Miren, acá tenemos otro y solamente son esos, ¿sale? Luego de después, acá nos indica en letras rojas, pueden usarse también sobre todo en las celebraciones con el pueblo otros cantos oportunos y debidamente aprobados. Y nos vamos a la salmodia. La salmodia para completa se encuentra en la página 805 después del salterio de las cuatro semanas. En otro video hablaremos del salterio de las cuatro semanas. Ahorita nos vamos a ir hasta la página 805. Miren, acá tenemos la 805. Las oraciones de completas. Bueno, entonces acá en las oraciones de completas vamos a tener domingo y solemneas después de las primeras vísperas. Recuerden que el sábado ya son las primeras vísperas del domingo. Sí, entonces empezamos con el sábado por la noche. Estas vendrían siendo, ¿sí? Luego después de las segundas vísperas del domingo. Entonces estas son las completas del domingo. Luego tenemos las de lunes. Luego tenemos las del martes aquí. Luego tenemos miércoles. Luego tenemos jueves. Luego tenemos viernes. ¿Y por qué no tenemos sábado? Bueno, porque la semana comienza desde el sábado. Estas son las primeras vísperas del domingo que vienen siendo la noche del sábado. Sábado, domingo, lunes, martes y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos miércoles. Vamos a agarrar la de lunes, ¿sí? Ya acá en la oración de lunes pues nos va a ofrecer tiempo pascual, fuera del tiempo pascual y el tiempo pascual, ¿sí? Ahí van a decir la antífona como corresponde y el salmo lo van a recitar a un coro o a dos coros según lo indique el que está dirigiendo la oración. Al término de el salmo vamos a decir gloria al padre y se repite la antífona que dijimos al inicio que es ya sea en el tiempo pascual o fuera del tiempo pascual. Terminada la antífona vamos a hacer una lectura breve. Y a continuación se dice el responsorio breve y el cántico evangélico con su antífona en la página 463. Es decir, nos vamos a regresar a la página donde dijimos el himno y vamos a continuar con el responsorio breve. Va a ser este, el fuera del tiempo pascual y dentro del tiempo pascual. Después del responsorio breve viene el cántico evangélico. Esto lo dice el que dirige. Nos vamos a persinar porque es un cántico evangélico. Es decir, esto es sacado del evangelio y vamos a recitar todos juntos el cántico evangélico que es ahora señor según tu promesa, etcétera. Terminamos nuevamente con la antífona sálvanos señor despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz y terminamos con la oración final. Es decir, la oración conclusiva donde se dice oremos. Acá hay mucha controversia porque dicen nosotros podemos decir oremos porque es una frase solamente propia del sacerdote. Bueno, una ocasión le pregunté esto a un sacerdote liturgo y me dijo claro que nosotros podemos decir oremos. Si lo está indicando acá en la liturgia y te está diciendo se dice oremos pues tenemos que decir oremos. Oremos y al final vamos a decir ahora de dónde se va a sacar esta oración final. La oración final se va a sacar de dónde nos quedamos. Es decir, de dónde sacamos lo de lunes. Ahí nos va a decir después de la lectura breve nos va a traer una oración final. Vamos a leer la oración final y nos vamos a volver a regresar. Prácticamente la oración de completas es ir y venir, ir y venir. ¿Por qué? Porque dentro, en medio de todo esto se encuentran las cuatro semanas del salterio que luego las estaremos viendo en el próximo módulo de este curso. Y terminamos así con la conclusión de la bendición diciendo al Señor todo por eso nos consa una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Y al final se va a concluir con la antífona final de la Santísima Virgen. Igual tenemos tres opciones. Una, dos y tres. Y tenemos una cuarta opción para una cuarta opción y tenemos el tiempo pascual. ¿Sí? Ahorita durante el tiempo pascual se tiene que estar recitando siempre esta. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Y con eso concluye la oración. En el tiempo ordinario, tiempo de adviento, tiempo de navidad, vamos a hacer una, dos o tres. Cualquiera de esas o cuatro. Cualquiera de esas fórmulas recuerden y con eso terminamos nuestra oración de completas. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Cualquier duda, pregunta que tengan sobre la liturgia las estaré respondiendo en los comentarios y si no en el próximo video. Cuídense, que Dios les bendiga, suscríbanse al canal, apoyen este video con un buen like y dejen sus preguntas y dudas en los comentarios y nos vemos en un próximo video.